¿Qué es el estado de la nieve? En el transcurso de los años hemos podido ver que el estado de la nieve va a influir en el tipo de lesión que nos va a llegar a nuestro centro médico. Por ejemplo, en nieve muy dura predominan las contusiones, las fracturas, la pérdida de control debido a la velocidad de los esquiadores y las colisiones entre ellos. Cuando la nieve es una nieve que se transforma a primavera, es una nieve más espesa, más pesada, ahí predominan las lesiones como por ejemplo lesiones de ligamentos cruzados anteriores o luxaciones o fracturas de tibia debido a que se produce una rotación del esquí, por lo tanto nos lleva a ese tipo de lesión. Cuando es una nieve artificial también se produce un frenado en el deslizamiento, sobre todo si no se tiene conocimiento de que va a producirse como el esquí se pega en esa nieve recién caída de un cañón y que es artificial y entonces ahí también se producen lesiones por rotación o contusiones al frenar el esquiador se va hacia adelante. Gracias. 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 Gracias.